¡Soy la hoja desprendida! 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 ¡Ya amármeme y respeterme! ¡Exitazo! Y sin embargo tu me traicionaste ¡Feliz cumpleaños! Borracho en las cantinas tratando de olvidarte ¡¡Como dice! Con mis amigos hoy estoy tomando ¡Éxito original! Borrachito estoy Me agarro en las pardes Perdido estoy por culpa de una mala mujer Borrachito estoy, que agarro en la pared Perdido estoy por culpa de tu mal amor Prometiste tantas cosas Chiquita, dije Dije que iba a cambiar ¿Cuándo cambiarás? Beto Sigo destinosa, feliz cumpleaños Sírvete ya no, Beto Beto Dices que te vas Díselo, díselo Dices que no me quieres Dices que te vas Díselo, díselo, díselo Que ya no volverás Escucha, escucha Solo me quedará Díselo Tener resignación Entre copa y compa y buscaré olvidarte Andá, abuelita Andá abuelita Triste para mí Triste si te vas Tanto te adoré Y todo para que Díselo, díselo Javier Solo me quedará Díselo, díselo Tener resignación Tener resignación Entre copa y compa y compa y buscaré olvidarte Por Dios chiquita Por Dios chiquita te lo juro Palabra de amor te prometo Si no regresas conmigo Mi corazón fallecerá Por Dios chiquita te lo juro Palabra de amor te prometo Si no regresas conmigo Mi corazón fallecerá ¡Ahí! ¡El amor! ¡Cadabales! ¡Aquí no te vas a Mousimán de Espinosa! ¡Ruso! ¡Ságanla a bailar a Beto por favor ruso! ¡Traile aquí el escenario! ¡Esta Espinosa! ¡Buenas cintas! ¡Buenas cintas! ¡Ey! 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 ¡Mueve la cintura y la calma de la cintura! ¡Moviendo Nunca! ¡Mueve la cintura y la calma de la cintura! ¡Vueviendo luego! ¡Esas bandasitas! ¡Dale! ¡Esa bandasitas! ¡Esa bandasitas! ¡Dale! 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 ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Candera! ¡Cistura! ¡Candera! ¡Moviendo! ¡Moviendo! ¡La cintura! ¡Feliz cumpla! Ahí, ahí, ahí Muévete, muévete, muévete Abajito, abajito, suavecito, abajito, abajito Tic, 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 es el soño de mi corazón Tic, 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 cuando la veo pasar Tic, 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 es el soño de mi corazón Tic, 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 cuando la veo pasar ¡Venme, venme, 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 venme Beto, el anabalino ¿Dónde está? Ahí Producción es el anabalino ¿Cómo, cómo, cómo? Producción es el anabalino A tu hermana le llamo A tu hermana le llamo Les copen, les copen, les copen, les copen, les copen ¡Eso! Porque de ella no se escapa, porque de ella no se escapa Y un solo pájaro vivo, y un solo pájaro vivo ¡Dale! ¡Este es el ritmo de Javier Dolores! ¡Feliz cumpleaños, Beto Espinoza! ¡Cuando el amor es sincero, no importa el sexo! ¡La bella Candavo! ¡Ajujito amor! ¡Candavo! ¡Candavo! ¡Beto Espinoza! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hueso nomás por jugandona! ¡Hueso nomás por bandolera! ¡Hueso nomás, hueso nomás! ¡Dabla nomás, hueso nomás! ¡Hueso nomás por callejera! ¡Hueso nomás por bandolera! ¡Hueso nomás, hueso nomás! ¡Dabla nomás, hueso nomás! ¡Dale, dale! ¡El amor sincero! ¡Sube las manos arriba! ¡Levanta los brazos arriba! ¡Contra el escenario, contra el escenario! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vete, Espinoza! ¡Vete, Espinoza! ¡Candavo! ¡Talante! ¡Vete, Espinoza! ¡Yo soy bien sabés! ¡Tú no se puede vieras! ¡Sírvete lleno! ¡Vas o lleno! ¡Cola! ¡Cola súper! ¡Buena onda! Dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Que yo te dé otro pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Que yo te dé otro pedacito de mi corazón Azótala, maltrátala, azótala, maltrátala, levántala, guárdala, dale un beso Ahí te quiero ver, ah Cintura, cadera, cintura, cadera ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo mi cerveza, señor Rubén? Si quieres tomar, compro, ya estás 15 soles, boludo ¡Rendecita! Borracho, borracho, me dice, robaste a mi hija bandido Borracho no tiene la culpa Si no, tu hija por seguirme Borracho, borracho, me dice, robaste a mi hija bandido Borracho no tiene la culpa Si no, la borracha por seguirme Muévete, no seas así Muévete, no seas así Muévete, muévete, muévete Con la azúcar ¡Bueno! ¡Feliz cumpleaños, Beto! ¡Espinosa! ¡Solo te estás comiendo tu torta! ¡No te vayas a atorar, robá como el ruso! Ahora, así se llega lejos Muévete ¡Levanta los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Cintura, cadera! ¡Está bien! ¡Qué rica son las de Amazonas! ¡Súbe las manos arriba! ¡Amazonas! ¡Levanta los brazos arriba! ¡Qué bien! ¡Túbala! ¡Ruso, estamos con Terapoto, Amazonas, señor! ¡Ruso, suelido! ¡Muévete, Amazonas! ¡Para allá, para allá! ¡Esta es Charapita! ¡Cintura, llama, llama! ¡Con cariño! ¡La super buena onda! ¡Para ti! ¡Un salón para la gente de Amazonas, Cajamarca! ¡Nueva Cajamarca, Jaén! ¡Hola! ¡Ey! 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 ¡Supa rápido! ¡Ey! 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 ¡Sabe lo que tiene! ¡Sabe lo que tiene! ¡Sabe lo que tiene! ¡Hasta que lo pierdes! ¡Jocaría para las chicas del Amazonas! ¡No me llames! ¡No me llames! ¡No me llames a mi celular! ¡Y ya no salgo con cualquiera! ¡Leváte los celulares! ¡Léváte los celulares! ¡No me llames! ¡No me llames! ¡No me llames! ¡No me llames a mi celular! ¡Aló! ¡Aló! ¡Y ya no salgo con cualquiera! ¡Leváte los celulares! No me gustan las charapitas Amazonas, sabe lo que tiene También tiene limones, ricas ceteras La peña cantamos Encima tiene su estación de voliente ¡Muévate! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Y nosa la peña cantamos! ¡Muévate! ¡Súbalos arriba! ¡Le mete los brazos arriba! ¡Tenidolos! Ese celular que tú tienes Ese celular Timbre, timbra, día y noche ¡Ring, ring! ¡Tantos osos que te llaman! ¡No sabes que eres traposita! ¡Ese celular! ¡Ese celular que tú tienes! ¡Oye! Timbre, timbre, día y noche ¡Di que aire! ¡Tantos osos que te llaman! ¡No sabes que eres traposa! ¡Ale, ale! ¡Ahora, ahora, 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 que vas a hacer y has perdido tu celular! ¡Si no te llaman, vas a perder, por traposa vas a perder! ¡Ahora, ahora, 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 que vas a hacer y has perdido tu celular! ¡Si no te llaman, que vas a perder! ¡Si no te llaman, que vas a perder! ¡Por traposa vas a perder! ¡Ale! ¡Si no te llaman, que vas a perder! ¡No te llaman, que vas a perder! ¡Ale, ale! ¡Señor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eres tu amigo, tu novio, eres tu marido! ¡Ahora, ahora, que estás sacando tu lombo! ¡Y a la! ¡Combierta de vez! ¡Gracias de momento, que te invita, señor! ¡Ale, ale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La promotora! ¡Espinosa! ¡Y sonido! ¡No vamos a punto, que te invita, te invita! ¡Ya, a la! Del gran Clemente Carlos ¡Dale! ¡Gorpasitos Koori Pampinos! ¡Chupas, rápido! ¡Qué! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños Beto! ¡Por el camino que voy! ¡Vísselo! ¡Dísselo! ¡Que mis pensamientos sustainability! ¡Harshги Sådy! ¡Harshantics! El camino que va, en mi pensamiento está, como dice, cuando miro una chiquita, cuando miro una flaquita, que se parece a ti, que levanta las altas, y te me pongo a tomar, me pido una cerveza, y luego me pido la otra, y el borrachito está, hasta olvidarme de ti, eso yo no sé por qué. Porque motivo será, arriba, arriba los brazos, arriba los brazos, a donde voy, con quien estoy, me acuerdo de la chiquita, chiquita, bonita, bueno sonido Ricky, Ricky, ya no hay más que hablar Ricky, cancelame, yo maltratado, ahora si te toca tu media red, ese sentimiento de Javier Pertorres, El feliz cumpleaños, de Beto Espinoza, para Romulo Osorio, el andabuelino, peña, candamo, señoralo, dice la Javier Tomares, Dicen, cuando me pongo a tomar, salud, que mucho me acuerdo de ti, donde están las herras, cuando me pongo a tomar, levanta las herras, que mucho me acuerdo de ti, sube las chelas arriba, me pido una cerveza, y luego me pido la otra, y el borrachito está, Díselo Javier, díselo, hasta olvidarme de ti, levanta las herras, que mucho me pido una cerveza, y luego me pido la otra, y el borrachito está, sube las chelas arriba, hasta olvidarme de ti, eso yo no sé por qué, Por qué motivo será, por qué motivo será, por nadie tanto llorando, por nadie tanto sufrido, Alcacina, solo muerto un beso, y casi pierdo la vida, por nadie tanto llorando, por nadie tanto sufrido, Hugo Anguilás, solo muerto un beso, ¡Díselo! 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 ¡Gracias se viene! ¡Vendo! ¡Espinosa! ¡Feliz Pujano! ¡Se viene los trato largos del escenario! ¡Y Catalavour Floregás! ¡La reina de la cervecita! Cervecita, flor, chileña, flor, chileña, señor ruso Sube la palosa, sube, 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 súbalo Sube, sube, sublo, arriba, levanta la palosa, arriba Chao, chao, siga tomando, siga bailando y no hay problema Que se viene la reina de la cervecita, la palosa ¡Feliz cumpleaños de Javier Donárez! ¡Gracias! ¡Gracias, Beto de Pintosa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bella, campeón! ¡Isa, Isa, Isa Pateadino! ¡Isa, Isa, Isa Pateadino! ¡Isa, Isa, Isa Pateadino! ¡San Pateadino! ¡San Pateadino! ¡San Pateadino! ¡San Pateadino! ¡Lopinero y el acelario! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Ay, qué espacio! ¡Gracias! ¡Panderita! ¡La Panderita! ¡La Panderita! ¡Marca! ¡Iván Bravo! ¡Iván Bravo! ¡Iván Bravo! ¡Iván Bravo! ¡Y mira cómo toca la Panderita! ¡Mira cómo toca la Panderita! ¡Feliz cumpleaños de Beto Espinoza! ¡La Pachelita! ¡La Pachelita! ¡Feliz cumpleaños Beto! ¡Beto Espinoza! ¡Iván Bravo! ¡Iván Bravo! ¡Y ahora le toca a Willy! ¡El Rápote! ¡El Rápote! ¡El Rápote! ¡Dale, dale! ¡El Rápote! ¡El Rápote! ¡El Rápote! ¡Dale, dale! ¡Feliz cumpleaños Beto Espinoza! ¡Es el sweet de la azúcar! ¡Es la tonta! ¡Dale, dale! ¡Y ahora el ruso, el ruso! ¡Vamos! ¡Ripa, baila! ¡Chico, ruso! ¡Chico, chico, chico ruso! ¡Chico, chico, chico ruso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ruso, ruso! ¡Feliz cumpleaños Beto! ¡Willy! ¡Te toca a Willy! ¡Dale! ¡Gimedita Oro! ¡Feliz cumpleaños Beto Espinoza! ¡Marca en la super buena onda! ¡Y mi ministro de Oro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Feliz cumpleaños Beto Espinoza! ¡Claro! ¡Claro! ¡Feliz cumpleaños Beto Espinoza! ¡Muchas felicidades! ¡Al lado de Puyuta tu amigo! ¡Javier Dolores! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Flo Piteña! ¡Ya está con nosotros aquí al costadillo del escenario! ¡Claro!